¿Dónde está la juventud rebelde? ¡Hagamos que nos escuchen! ¿Dónde está la juventud con dignidad? ¡Que nuestras voces nunca se callen! ¡Este presupuesto es nuestro! ¿Dónde está la juventud con memoria? ¡Que vivan los jóvenes! ¡Que vivan los estudiantes! ¡Que vivan la Universidad de San Carlos de Guatemala! ¡Que vivan los jóvenes!